Estos premios son nuestra muestra de gratitud a la aportación de los artistas que hacen de Madrid un lugar de referencia artística y cultural y con los que reafirmamos el compromiso de los madrileños con un Madrid abierto y defensor de la libertad de crear. España tiene la suerte de contar con estos artistas geniales y los españoles tenemos la inmensa suerte de contar con una herencia, una riqueza y un patrimonio histórico inmenso del que debemos sentirnos orgullosos. España es desde hace siglos una nación en el sentido político y en el sentido cultural. Es más, somos una nación en un sentido político porque antes de serlo ya compartíamos un sentir cultural que nos unía. Somos la España de Cervantes, de Goya, de Lorca, de Baroja, de Rosalía de Castro y de Gaudí. Ellos representan el talento y la riqueza cultural de los españoles y este legado artístico que nos han dejado pone de manifiesto la grandeza de nuestra historia y de España como país. Ustedes, los que hoy premiamos son los herederos de aquellos españoles inmortales que llenaron de gloria nuestra cultura. Por ello, les animo a seguir creando, a seguir enriqueciendo nuestro patrimonio cultural y a exportarlo fuera de nuestras fronteras. Es un honor tenerles con nosotros. Nos sentimos profundamente orgullosos de contar con ustedes y de contar con su talento y por eso les damos las gracias.